¡Fuego! 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 ¡Cargue! Nunca nos olvidaremos qué pasó el 2 de abril de 1982 la guerra de Malvinas soldados que dieron la vida por defender nuestras tierras ¡Fuego! Caído en el olvido sin saber quiénes han ido nosotros ignoramos a todos los chicos caídos un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido pero toda la masa no lo deja en el olvido se fueron sin saber si iban a volver con mirada horrorosa de no saber se fueron sin saber si iban a volver con mirada horrorosa de no saber un mate cocido para pasar ese frío de esos chicos que descalzos quedaban en el olvido yo no sé qué pensar y vuelvo a reflexionar qué pasó y qué le pudo pasar veteranos de guerras continentales defendiendo siempre nuestros ideales oíd mortales para todos los caídos mis saludos cordiales para los que se han ido más vale paso lento que pasó apresurado con tan sólo 18 esos chicos eran soldados no espero que lo entiendan pero sí que lo comprendan que ellos fueron a morir sólo por nuestra tierra soldados que desde el continente apastecían a todos nuestros héroes y guerreros de Malvinas enfermeras que tampoco fueron reconocidas con sangre en las manos salvando toda la vida durmieron en trinchera explosiones afuera rogándole adiós para que ya nadie muera mamá ya no lo aguantó la bandera de argentina la llevo siempre en alto mamá ya no lo aguantó la bandera de argentina la llevo siempre en alto Tiro, tiro y puñalada, vos tenés cuidado que ahí viene otra bala Tiro, tiro y puñalada, vos tenés cuidado que ahí viene otra bala Mamá, ya no aguanto más, quisiera estar en casa con vos Necesito tus caricias, tus abrazos Mamá, por favor, ya no aguanto, me extraño, tengo miedo y frío Vuelan bala arrasante, con paso de gigante, ahí viene esa bestia que nos lleva por delante Vuelan bala arrasante, con paso de gigante, ahí viene esa bestia que nos lleva por delante Mamá, me estoy muriendo de frío, quisiera tus abrazos que me sirven de abrigo Mamá, me estoy muriendo de frío, quisiera tus abrazos que me sirven de abrigo Mamá ya no lo aguanto, la bandera de Argentina la llevo siempre en alto Mamá ya no lo aguanto, la bandera de Argentina la llevo siempre en alto Caído en el olvido sin saber quiénes se han ido Nosotros ignoramos a todos los chicos caídos Un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido Pero toda la masa no lo deja en el olvido Mamá ya no lo aguanto Un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido Un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido Un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido Un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido Un plomo en la cabeza es lo que nos ha rendido